En la liturgia de este Jueves Santo, tendremos la Cena del Señor. Paso a paso, cada uno de los acontecimientos que se han dado en esa última Cena del Señor y de ahí nosotros, obedeciendo al Señor que dijo, hagan esto en memoria mía, celebramos cada día la Eucaristía, la institución de la Eucaristía, la institución del Sacramento del Orden. Por eso, viva intensamente este Jueves Santo y entramos en el Triduo Pascual. ¡Gracias!